Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos, en este caso, a un vídeo más de Seven Deadly Signacross Y al inicio del aniversario Aunque el inicio del aniversario lo estaréis viendo en el canal de Cardi Que bueno, ya imagino que habréis visto todo su vídeo Summons duales con el carro enfurecido Tenéis la primera parte, además de que lo tenéis por aquí, ahí lo veis Y ahora... Es que en el directo tengo una imagen bastante graciosa Al igual que, os recomiendo, pasaos por el canal de Twitch de los dos Y tirar sus respectivos primes en ambos canales Caces, solo se puede gastar el prime en un canal Lo gastáis en los dos, espabilad Y básicamente, ver lo que ha puesto Cardi en mi cámara Porque es una auténtica maravilla Es maravilloso Pero bueno, gente Hemos tirado los primeros 150 diamantes de este festival en el canal de Cardi Y vamos a tirar los siguientes 150 hasta las 300 aquí en mi canal Así que, sin más Cardi, no quiero hacer esperar a la gente Y no quiero hacerme esperar a mí porque, de momento Me imagino que ya lo habéis visto, insisto Me está pegando una paliza acojonante Pero bueno Cuando quieras, Cardi La típica Vamos a tirar el primero los dos juntitos Y nos quitamos de problemas Insisto que si no habéis visto el vídeo de Cardi Os lo voy a dejar en la descripción Pasaos por ahí, pero Raro sería que no lo hubieseis visto Así que Primer multi Ramita Muy pocho El poder de la ramita De momento estamos igual No lo han metido Hijos de puta Bueno Nada Exactamente igual Esta multi Ha sido Nefasta Terrible Terrible Vale En el vídeo de antes Ha sido tu primero Así que me toca a mí Porque claro Yo creo que el que va primero Parece que tiene ventaja Así que voy para allá Tírale Tírale A ver si cambia la cosa Vale Oh 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 Vale 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 Bueno Pecadito gente Pecadito Full counter Pecadito Dale 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 Una paliza Estoy tenso eh Para la gente que Bueno Ya sabéis mi intención con este banner Es sacar un escanor de one Y retirarme Retirarme victorioso Solo quiero uno No me hacen falta más Y tenemos Dos Mola porque el GIF está sincronizado Cuidado Hijo de puta Tú no eres Está por mi chat eh Lo de Es el rojo Has salido escanor eh Tú no querías sacar un escanor Cállate Lo has especificado Al azul Dámelo Pero puede salir ya Ahí está Dos rojos Vamos a ver si te has quedado tú con la suerte Bueno Casi casi Vamos a ver como se desarrolla esta animación Puro counter Vale Ahí 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 No No para No para No para La suerte no preferente De quien tira primero No para Fucking go Está SSR Un escanor Le va a salir Le va a salir Le va a salir Siempre me hace daño En los festivals siempre se saca el rabo este hombre Siempre Hay un fake out Seguro Con el king no Con el king no Con el king la verdad es que me lo saqué yo Es por el rate up Yo funciono sin el rate up Como este de one Mira Uy casi Tiene un par de brazos de sobra Pero igual Bueno da igual 5 de 6 O sea yo contento Si la verdad es que yo también quiero dupe de drol Estaría bastante bien Bueno Siguiente Cerrito Ramita Nada de ugu Marquita Por favor Nevermind Continúa Carry Por favor Por favor Sigue sacando SSR Tremebunda estampada La que llevamos Parece que no Si no recuerdo mal Es azul Es verdad Es azul Vamos acercando al de one Es azul Este es el drole Yare Yare 12 8 Muchísimo Nada de locos Vale gente Si no recuerdo mal Cuando salió Oscar Nordewan en la JP Tiramos bastantes summons Y lo que hicimos fue Acariciarle el pechito Cállate Arturo Acariciarle el pechito Así Le tocamos el pezoncito un poco Y lo disfrutó y salió Si no recuerdo mal Así que Ahora si que va a salir Ya está Ya lo he hecho Ya lo he hecho Se acabó Vale Yo digo que no ¿Cuál es para ti La mejor espada Carri? Porque a mi me gusta La de Liz La de Liz Es la más rotilla La de Liz No 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 Claro Pero a lo mejor Porque estabas acariciando el pecho malo Voy a acariciarle yo así El pechito Pechito bueno El del esplaza Y voy a tirar Este último multi de tickets Que me queda Ramita Muy de día Muy de día Muy de día Empatamos La más rotilla La rota Dicen por el santo Pocho Pocho Efectivamente Pocho Posa un poco Pocho Por favor Sal aquí No quiero tirarte No quiero tirarte Por favor Por favor Venga va Último multi Nos dejaremos el asegurado Para tirarlo junto Con el palo Quiero decir Esperaré A seleccionar mi asegurado O a darle al botón Para que nos salga El personaje asegurado De las trescientas Para hacerlo junto con Carri De momento aguantamos No tengo muchas esperanzas Puesta en esto Está súper el gif Ahí Cosa que sale Cosa que está contento Dale 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 Joder Venga Carri Acaba pronto con esta Con este sufrimiento Bro No puedo más No puedo más No puedo más Marquita Espada Ruta Empate Cuando es texto en SR La verdad es que no A tomar por culo Vale Pues bueno Claramente De esta De esta Summons Ha salido ganando el carro Creo que ha sacado como Cuatro o cinco SSR Más que yo Pero ahora Carri A la de tres Quiero ver A dos Scanners De one En este Comprobar recompensa Una Dos Y tres El tuyo me ha dolido muchísimo Te he acercado bastante más Que tú Pero la mía está más buena Ay Bueno gente Mi sueño de tirar Únicamente 300 diamantes A este banner Se has fumado Pero es lo que hay No se puede hacer más Ahora A meterle pasta No 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 Vamos a seguir tirando A ver si hay suerte Pero bueno Eso ya será Cada uno En sus respectivos Videitos Carri Muchas gracias por acompañarme Guapetón Te quiero mucho Un besito Para eso estamos Mándame un besito Para abajo Jilipollas ¿Dónde estás? Para abajo Estás abajo Y eres bajito Bueno gente Ha sido un placer Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Pasaos por el canal de Carri también Aunque insisto Estoy seguro que ya lo tendréis Por ahí chequeado Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós